La jefa de enfermeras de nuestro hospital por la incapacidad de gestión que tiene hacia nosotras. Es una enfermera, primeramente, que no tiene capacidad de resolución. Segundamente, que no tiene capacidad para dirigir al cuerpo de enfermeras, ya que aquí a las enfermeras trabajamos 30 pacientes con una sola enfermera. La incapacidad para dirigir en el número de enfermeras que debe haber por cada servicio. Y así lo avala el gobernador. No puede ser que esta gestión haya tanto abuso. Por eso es que el hospital se ha convertido también en un centro de abuso al paciente, porque adentro hay abuso por parte de las autoridades. ¿Cuál es el maltrato que ustedes dicen? Hay maltrato, cambios de servicio. Los han sacado del servicio, aduciendo que no hay la resolución, pero no es la forma de tratar a las personas. Tenemos firmas de los pacientes del maltrato que han sufrido las enfermeras. Y así muchas cosas que no están caminando bien dentro de la institución por la incapacidad y la incompetencia para dirigir el departamento de enfermería. Gracias. 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 Gracias.